GOLDEN'S COSTA DEL SOL GOLDEN'S COSTA DEL SOL Con vosotros, Jesús Sánchez GOLDEN'S COSTA DEL SOL GOLDEN'S COSTA DEL SOL Vamos a bailar un poquito todo el mundo aquí en el puerto Que se vea como bailamos mezclado un poco ¡Ay, guau! ¡Mola, mola! Bailando un poquito todo el mundo Y vamos a tocar un poco los platos Desde la cabina de Woldes, Costa del Sol Y un, dos, tres, sí Está bien, está bien un poquito de baile ahí en el puerto todo el mundo Que se vea No me cojas a mí, coja la peña Que se va bailando la peña Que se va bailando todo el mundo Cómo bailamos en Málaga A ver cómo bailamos Vamos a bailar un poquito de baile en el puerto de Málaga Cómo baila la gente de Málaga Cómo baila la gente de Málaga ¿Qué pasa? ¿Queremos irnos a casa ya? ¡No! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Buena! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Seguimos mezclando! ¡Ahí va otra! ¡Escucha! Está bien, la peña está bien Que está bien el puerto Está bien que se vea A ver, me sacas un poco ahí el personal A ver que veas un poco Un poco de luz al puerto ¡Odama, arriba, 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 arriba! ¡A ver si os gusta esta! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Bancando poco a poco suena! ¡Hace una! ¡Hace dos! ¡Y un, dos, tres, sí! ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Hay la gente de Málaga que se mueve este sábado 26. Los que estáis oyendo en la radio no sabéis la fiesta que se estáis oyendo. ¡Arriba! Gracias, gente de Málaga. Increíble, bastuoso aplauso para vosotros, eh. Gracias. Es un jefe, es un jefe, es Jesús Sánchez. Gracias.